Encontraron un lector fraudulento de tarjetas de crédito en una gasolinera de Miami Gardens. Laura Molina nos explica cómo podemos evitar ser víctimas de ese tipo de fraude. En tan solo segundos, la información de su tarjeta de crédito podría caer en las manos de ladrones que utilizan este cable para capturar todos sus datos y cometer fraude. Sí, es preocupante porque imagínense, le roban la identidad y después usan su nombre, su identidad para hacer maldades. La policía de Miami Gardens llegó hasta la gasolinera Shell, ubicada en la calle 183 y la octava avenida, donde los dueños del puesto encontraron un dispositivo para cometer fraude en una de sus bombas de gasolina. Los skimmers son unos aparatos electrónicos donde cogen la información de la tarjeta de crédito de las personas que usan la pompa. Las autoridades recomiendan que al momento de pagar por su gasolina, usted lo haga adentro con un empleado, ya sea utilizando su tarjeta de crédito o dinero en efectivo. Estos criminales usualmente ponen esos apárticos en 30 segundos o menos. Usualmente es muy difícil que los atendientes de la gasolinería los vean. Si usted encuentra algún tipo de discrepancia en su estado de cuenta, es importante llamar a su banco para evitar ser víctimas de fraude. Siempre corres el riesgo de eso, pero yo de todos modos, yo trato de usarlo no como debit card, pero lo uso como credit. A mí no, no me preocupa mucho. Lo que uso ahora es el teléfono y ahí cuando tienes eso, pones el teléfono ahí y te lo pagas ya. Les informó Laura Molina para América Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!